Un día después de que unos investigadores revelaran los planes de EXT de probar comunidades para adultos no seguras para el trabajo en la plataforma antes conocida como Twitter, la empresa confirmó que los administradores de comunidades pueden ahora establecer una etiqueta de contenido para adultos en su configuración para evitar el autofiltrado del contenido de sus comunidades. De lo contrario, todo el contenido NSFW se filtrará pronto en las comunidades de EXT por defecto. Las comunidades son grupos más pequeños de EXT con sus propios feeds fuera de la línea del tiempo principal.